Bienvenida estimada comunidad de terregalenses y terregalistas hoy más cerca que nunca porque tenemos un día ventoso y no se puede que nos escuche bien pero bueno, gracias por estar aquí en este video en verdad lo valoro infinitamente y bueno, si tú quieres saber por qué el terregal de Ray tiene raya y controlado completamente la invasión de caracoles esos caracoles y babosas que tanto son un dolor de cabeza para muchas personas quédate porque en esta edición te lo voy a decir por qué no padezco de esto mi nombre es Ray y estás en el terregal de Ray ¡Vámonos! Y bueno, de inicio comentar mientras caminamos aquí por la huerta de inicio, comentar que los caracoles y las babosas no es que sean enemigos no son enemigos, son parte de este entorno son parte de la naturaleza son parte de esta vida y tienen su función tienen su lugar y no son un dolor de cabeza no son una molestia no son una plaga obviamente se pueden convertir en una plaga como le he hablado con las gallinas ciegas y con los nematodos para todos aquellos que no saben de lo que estoy hablando o no has visto esos videos que son muy interesantes desde mi punto de vista te voy a dejar al final de este video esos dos para que los puedas consultar porque va un poquito en relación a lo que vamos a hablar ahora de los caracoles y las babosas yo no pongo ninguna trampa yo no hago nada de trampas de cerveza ni de tejas ni nada por el estilo para matarlos o para capturarlos nada, absolutamente nada porque no tengo un problema con caracoles y babosas la razón bueno, aquí te la voy a explicar sé paciente pero comentar que tienen su función y bueno, para todos aquellos que se preguntan pues, ¿cuáles son las cosas benéficas? porque yo no las veo bueno número uno los caracoles forman parte de la diversidad si podemos decir así animal de animalitos de aquí de la huerta de esta fauna local y estos animalitos ustedes saben que incluso se llega a hacer lugarcitos para poderlos criar y que se coman los desechos los desechos vegetales ellos son buenísimos son voraces y comen rapidísimo la materia orgánica para poder apresar y hacen su caquita hacen su excremento su popó y ese excremento pues ya es una materia orgánica más procesada que después los microorganismos mucho más rápido la van a seguir descomponiendo y va a integrarse a tu suelo y siempre lo voy a reiterar si tú tienes un problema con alguna plaga la que sea eso está indicando que algo no estamos haciendo bien es un indicativo esa es la segunda función de estos caracoles y babosas son indicativos de que algo estamos haciendo mal de que algo nos falta de que algo nos sobra de que algo no va armónicamente aquí en nuestro huerto con nuestras plantas algo no estamos haciendo bien y ellos simple y sencillamente no los están diciendo ok el tercero es que son parte del entorno y alimento de otros animales como los pájaros aquí tengo híjole he contado tal vez de las que yo conozco unas 40 tipos de especies diferentes los cantos son maravillosos si bien si si no les voy a negar que miren no 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 les voy a mentir aquí los pajaritos vean rascan buscan su comida pero bueno este entorno de todos y también yo prefiero los pájaros aquí que estén lejos por supuesto entonces bueno son alimento no nada más de eso aquí tengo tlacuachis tengo chiquinas tengo este algunos otros pequeños carnívoros que los los consumen que los consumen en mi caso miren ha sido alimento para aquellos que están por ahí los ven ahí andan dando vueltas ahora pues ya los extrañan porque no tengo pero miren los ahí andan alimento para gallinas es un gran alimento alto en proteína delicioso para ellos además así es que puedes aprovecharlos si tienes gallinas juntarlos y bueno será una bendición cuando los usas adecuadamente puede llegar a ser una bendición tenerlos y no una maldición entonces es un alimento de otros animales que es importante finalmente entre más alimento alejamos de aquí entre más alimento quitamos y esto nada más va en relación a animales sino también va a relación a plantas incluso plantas nativas entre más los alejemos más vamos a simplificar la cantidad de animales que hay aquí y menos vamos a armonizar armonizar significa que haya algo para todos si que esto sea un ganar para todos y no solo para nosotros ellos han estado aquí desde antes que llegáramos y ellos tienen el derecho también pero aguas repito no quiero decir que no puedan convertirse en un problema así pero para eso necesitamos asociar cultivos para eso necesitamos rotar si no asocias pues rotar necesitamos tener bien abonada nuestra tierra con una buena cantidad de humedad que plantes aquellas plantitas que son de tu zona de tu clima de tu temporada si todo eso cuenta bastante correcto bueno entonces nos quedamos en la tercera cuál es la cuarta y bueno aquí algunos van a decir bueno no pero los caracoles de jardín estos clásicos de jardín se comen si tú eres de los que comen insectos carne o animales tranquilamente puede ser un alimento al igual que los chapulines para ti bueno otra de las funciones es que sus huevos porque sabrán que bueno los caracoles maduran cerca de los dos años se aparean y pueden poner cientos de huevos por puesta y eso después se convierte cada uno en caracolitos pero bueno también esos huevos son alimentos de muchos otros insectos incluso insectos benéficos que tenemos aquí en la huerta de algunos escarabajos y de otro tipo de animales que pueden comer esos huevitos y se alimentan de ahí también así es que podríamos decir que también contribuyen no nada más en el adulto a la alimentación de animales grandes sino también el huevo a muchos de los insectos que consideramos benéficos para nuestra huerta ahora no te vayas porque te voy a dar ahorita enseguida el tip más importante de todos por el que yo creo que ha hecho la diferencia si tú siembras en macetas en bancales por ejemplo o en tu jardín prácticamente va a ser lo mismo esta acción que yo les voy a decir pero no antes sin comentarles que también cuando procuramos un ambiente miren nada más las plantas que hermosas estoy fascinado cuando propiciamos un ambiente adecuado para microorganismos sobre todo hongos muchos de esos hongos o microorganismos son controladores de esos huevos quiere decir invaden los huevos y pueden hacer que se frustre el nacimiento de los pequeños y entonces el tener una tierra bien abonada bien procesada bien tapada bien húmeda con la humedad adecuada incluso si tienes microorganismos si has aplicado microorganismos de montaña pues con microorganismos de montaña etcétera bien cuidada los microorganismos abundan abundan por billones o trillones en la tierra y ellos también forman parte del control de esos huevecillos al igual que la gallina ciega al igual que los nematos etcétera esto es una simbiosis si tenemos quitamos algo de ahí o truncamos este espiral maravilloso de la vida cómo funciona obviamente que vamos a tener problemas entonces entre más cuidamos nuestra tierra más alimentada esté procuremos más microorganismos vamos a poder controlar más a estos caracolillos y babosas bueno pero ahora sí ¿cuáles son los dos tips más importantes que yo creo que han hecho la diferencia que yo no tenga caracoles y babosas miren el primero es y para mi gusto el más importante después les voy a pasar ese vídeo pero es no moverle a la tierra no moverle no importa si estás en macetas en bancales o en la tierra abierta yo cuando estuve en las macetas incluso procuraba no tener que sacar todo y reestructurar toda la materia cuando lo llegué a hacer cuando lo llegué a hacer empecé a tener problemas en las macetas de caracoles y babosas ¿sí? este ahora que desde que estoy en este terregal en donde siembro en campo abierto y aquí en bancales no le muevo no le muevo nada no le muevo reabono arriba lo dejo en la superficie y todo eso va bajando poco a poco pero no le muevo para poder sembrar y así esa es la clave más importante si quieres al menos en armonía si no puedo decir acabados por completo porque tampoco es bueno que los acabemos por completo tiene que haber un equilibrio o yo diría una armonía este vas a quitártelos como un dolor de cabeza en definitiva entonces vean aquí mi tierra yo puedo meter mi mano y no le muevo miren nada más y puedo seguirla metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo lombrices por ahí vi algunas lombricillas aquí está húmeda buena cantidad hoy me toca riego y esperemos que el cielo nos dé riego natural y ese es el tip más importante a ver en decir bueno pero es que si no le muevo se aprieta si no le muevo bueno si se aprieta es porque no estás haciendo una buena estructura cuando reabonas en tus bancales no hay una buena estructura si se aprieta también puede ser que haya baja humedad que se seque mucho y entonces pues cualquier tierra seca normalmente se vuelve dura y se aprieta entonces así es mira nada más esto sin mover en verdad ya les voy a presentar pronto este video de cómo es que lo hago vean hasta dónde voy con la pura mano así es que clave número uno y ahorita les doy la segunda es no mover la tierra para sembrar si ya la tienes y está muy dura pues bueno de inicio muévele y después a partir de ahí cuídala para que ya no tengas que mover nuevamente y te prometo que te vas a librar de caracoles y babosas porque recuerda que los caracoles y babosas se quedan por aquí en los huecos en las orillas sobre todo donde hay donde se le mueve poco donde se le molesta poco donde hay huecos y vean aquí aquí no hay huecos o sea no hay donde se pueda meter si bien no es el único lugar los pueden poner por ahí adentro pero realmente la mayor parte del problema de caracoles y babosas viene en los huecos en los huecos que se quedan cuando nosotros estamos moviendo constantemente la tierra y además de estar muy blanda pueden rápidamente acceder a huecos como este poner ahí sus huevecillos y ser un ciclo interminable yo afortunadamente los tengo completamente y absolutamente en armonía y tengo que decir incluso me he pasado porque tiene rato que no veo alguno encima alguna babosa así caracoles han bajado bastante pero bueno tampoco he echado nada para matarlos o para aniquilarlos correcto bueno y el tip número 2 que no nada más es solución de este asunto esto te va a solucionar una gran cantidad de cosas de estas que consideramos plagas que realmente son animalitos que realmente son insectos que realmente son indicadores que realmente son benéficos no hay insecto malo no hay animal malo asociar cultivos importante asociar yo aquí les puedo decir por ejemplo tengo alcachofa tengo puerro tengo cebolla lechuga sangría rábano tengo hierbas locales aquí hay zanahoria quelite coliflor pak chui cilantro aquí está creciendo una lechuguilla o cerraja hay hierbas locales como aquella que se llama rosilla está una col morada que más tenemos por aquí déjenme ver está una selga está la papa remolacha o betabel ajá está aquí un tomatillo silvestre y bueno me puedo seguir así tengo lechuga aquí hay lechuguita aquí hay esto es quentonil son quentoniles tomate este es col ajá más rabanitos aromáticas este es cedrón hinojo por aquí aquí tengo otra selga y bueno de las que ahorita puedo ver porque son muchas más las que están allá adentro y esto también forma parte de esta diversidad ven en este cachito nada más fresa rábano betabel pak chui brócoli tenemos rosilla lechuga lechuga curli esta es sangría tomate tomatillo tenemos aquí nabo que más hinojo también tenemos pasto este también tenemos pasto en fin una gran cantidad en este pequeño espacio y créanme que esto les va a quitar muchos dolores de cabeza hay quien dice que no regar en forma de lluvia para no mojar las hojas no yo lo riego siempre en forma de lluvia por las tardes noches siempre lo he hecho así y ni con eso tengo aquí no pululan los caracoles y las bolsas así es que yo no pienso que sea una medida pero pudiera ser pudieras si ya tienes el problema posiblemente una un pequeño una extra de control aparte de todas las acciones que estás teniendo obviamente podría ser no regar en forma de lluvia que bueno repito yo no estoy de acuerdo pero podría ser experimentarlo también y bueno para todos aquellos que siembran en macetas dirán bueno entonces yo que hago se puede no tener que sacar todo y reestructurar toda la maceta si se puede pero el punto número uno es que dejes un poco de espacio o esas macetas un poco más grandes obviamente tienes que dejar un poco de espacio un buen espacio para poder seguir abonándole y reabonándole cuando tengas un cultivo seguirle poniendo durante su vida una, dos, tres veces dependiendo el tipo de hortaliza o planta que tengas y hacer este trabajo continuo esto va a hacer que cuando termine el ciclo de esa hortaliza que está en esa maceta o las hortalizas tú puedas seguir abonando y sembrando sin la necesidad de remover obviamente este abonado debe de ser un abonado con estructura para que además de que tenga nutrientes y no se apelmace no se vuelva pesado puedan desarrollarse bien las raíces y todo eso va a ir bajando con los riegos y va a ir mejorando la tierra de abajo que a lo mejor es la que ya está un poquito más desgastada por el primer cultivo pero de que se puede se puede tuve maceteros en donde pude sembrar sin necesidad de mover la tierra hasta cerca de año y medio entonces bueno pues ahí de todas maneras todos aquellos de macetas pues les dejo también este tip porque a lo mejor piensa que no no se puede si se puede pero hay que ser un poquito más precavido en ese sentido del abono de la humedad por supuesto de la cobertura y que las macetas no estén tan aisladas que estén más juntas para que los rayos del sol no caliente alrededor en fin son muchas cosas que hay que cuidar pero se puede así es que ya saben cuáles son las dos cosas que al menos en mi experiencia porque eso es lo que yo he experimentado ya y he contemplado y observado desde hace más de dos años ya vieron el video de las por ejemplo acelgas arcoiris que tengo de un montón de colores vean nada más amarilla fuchsia roja rosa verde blanca etcétera y vean esta asociación aromáticas con no aromáticas con de hoja con de fruto por ahí vienen los tomates aquí vienen los tomates en fin si así es que bueno pues pruébalo practícalo y te darás cuenta bueno saca tus propias conclusiones saca tu propia experiencia porque puede y no funcionarte lo que yo te estoy diciendo no porque yo lo diga o lo haya experimentado quiere decir que te funciona a ti pero créeme que esto que yo he hecho ha sido la solución no sólo para babosas y caracoles sino para una gran cantidad de lo que llamamos plagas que las sigo teniendo claro que sigo teniendo pero en el lugar en el control en la cantidad que deben estar en mi huerto para dejarnos a todos un poco de lo que tenemos aquí sembrado bueno pues muchas gracias estimados terregalenses y terregalistas ojalá que esta información desea de utilidad ponla en práctica y bueno pues si tienes algún comentario alguna duda alguna observación por favor déjamelo allá abajo en el banner de los comentarios suscríbete si no estás suscrito muchas gracias activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del terregal de rey no te pierdas nada del contenido regálame esto si me lo gané muchas gracias compártelo en tus redes sociales si lo crees pertinente y como siempre digo les mando mis mejores deseos y pensamientos gracias por acompañarme en este video más que tengan un camino lleno de luz pase amor en su corazón por favor amen la huerta no se les olvide ver enseguida los enlaces de esos videos que les dije y amen su terregal nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.